en la ciudad de Chiclayo, en la ciudad de Chiclayo con Edinson Rentería, también tiene información en vivo aquí, entonces tienes la palabra, te damos la palabra, Edinson Rentería, está Chiclayo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Joel, buenas tardes, en efecto nosotros nos encontramos en el centro de la ciudad de Chiclayo y lo que estamos, justamente vamos a dar a conocer que la Municipalidad Provincial de Chiclayo ha realizado un recorrido justamente por las calles céntricas de la capital de la Amistad en conjunto con personal de ENSA, trabajadores, porque ya están realizando este trabajo de la verificación en lo que respecta a cableado en desuso, justamente ya hay un decreto supremo justamente para retirar estos cables aéreos que muchas veces son de operadoras telefónicas, otras veces justamente de televisión, lo que no se especificaba, inclusive hemos conversado con el gerente municipal de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Carlos Paredes, en donde nos indicaba que el 60% de cables aproximadamente están en desuso, que pertenecen justamente a estas operadoras que nosotros ya lo hemos mencionado, vamos a escuchar las declaraciones del gerente general de la Municipalidad, escuchemos. Desde las 5 de la mañana, producto de reuniones previas que hemos sostenido tanto con ENSA como con otras entidades, hemos hecho un recorrido de inspección técnica para ver el estado de la cablería en desuso que se encontrará en la zona cero del área monumental, donde hemos podido efectivamente identificar la casuística respecto de esta cablería en desuso, que es la que contamina las zonas del espacio público de esta zona cero del área monumental. Ahora, ¿cuál es el próximo paso que van a realizar? ¿Van a continuar con este recorrido? Claro, este producto de ellos se va a evacuar un informe técnico en coordinación con ENSA, con el cual se va a invitar a diferentes operadores y a las instituciones públicas que estarían involucradas también para una reunión en la cual estaríamos marcando los puntos de lineamiento para la formulación del plan de retiro de esta cablería en desuso. Bien, ahí han estado las declaraciones, entonces, también especificar que ellos se proyectan que el 12 de abril ya debe haber un plan para realizar este trabajo y próximamente ya retirar el cable aéreo en desuso, que solamente en las zonas céntricas y que, de alguna manera, esto afecta el aspecto visual tanto de los ciudadanos como de los, justamente, transportistas, bueno, transeúntes, en fin, y es lo que nosotros podemos dar a conocer. Entonces, vamos a estar informando esto y más detalles por las pantallas de Sol TV. Somos Sol TV, siempre primeros en Información, contigo, Joel, en Estudios Centrales. Bien, muchísimas gracias, en el fondo de Tenía, en efecto, ¿no? Bueno, los problemas de cables aéreos y estas cosas están en todo el país, ¿no?